Reporte situación COVID-19, viernes 19 de febrero de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en el país y también cómo está la situación del COVID-19 en el mundo. Esta es la situación del COVID-19 en el Departamento de La Paz. El día de hoy confirmados 252, recuperados 89, fallecidos 6. La tasa de recuperación sigue en el 64%, tasa de letalidad en el 3% y han entregado 14 laboratorios pruebas el día de hoy. Se han realizado PCR 959, de las cuales 211 han salido positivos, una positividad del 22%. Prueba rápida antígena 522, solo 41 han salido positivos, una positividad del 8%. En total 1.481 pruebas realizadas, 252 salieron positivos, 17% la positividad, lo cual está bastante bien. No es lo ideal, pero está bien respecto a otras semanas. En todo el tiempo que va la pandemia confirmados 58.842, sospechosos 1.744, descartados 112.429, recuperados 37.455, fallecidos 1.774. Respecto del día de ayer son casi 120 casos más que el día de ayer, pero sí tenemos mayor cantidad de recuperados, casi 100, la mitad de fallecidos. Y en cuanto a los nuevos casos, pues también se han realizado mayor cantidad de pruebas, casi 450 pruebas más que el día de ayer. La positividad ha subido solamente al 17%, el día de ayer estaba en el 13%, así es que estimo que la siguiente semana, entre miércoles y jueves, nos va a dar ya un parámetro de lo que está pasando. Y va a terminar un poco con estos rezagos producto del carnaval. Y vamos a ver si el carnaval influenció en lo que ya sería una tercera ola, porque están bajando los casos, eso es notorio. La información oficial del COE, situación COVID-19 en Santa Cruz, el día de hoy 452 confirmados, recuperados 596, fallecidos 18. En todo el tiempo que va la pandemia, con el nuevo 84.175, contactos directos 80.806, descartados 155.190, recuperados 73.354, fallecidos 5.231. Los casos activos siguen bajando, ya están en 5.590, se ha ralentizado un poco, pero nuevamente el día de hoy, más 150 personas, más que nuevos casos confirmados. Sí, lamentablemente 18 fallecidos, parece que había bajado por un día, pero esperemos que continúe a la baja. El reporte COVID-19 en Bolivia, número 341 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy se han reportado 1.152 nuevos casos, 130 casos más que el día de ayer, más o menos, 120 casos más que el día de ayer. El departamento que más casos ha reportado, Santa Cruz, con 452. Segundo lugar, La Paz, con 252. Y Cochabamba, en tercer lugar, con 110. El día de ayer ha tenido 146. Cochabamba, que no está bajando de los 100 los últimos días. Tarija, con 108. El día de ayer tuvo 82. Luego estaría Chukisaca, con 81. El día de ayer tuvo 58. Potosí, con 73. El día de ayer tuvo 27. Oruro, con 44. El día de ayer tuvo 96. El Beni, con 20. El día de ayer tuvo 29. Y el Pando, con 12. El día de ayer tuvo 11. Así estarían la cantidad de nuevos casos en el país. Ha aumentado un poco respecto del día de ayer, pero... Nuevamente, ¿no? Yo espero que el siguiente miércoles, jueves, ya tengamos una idea general de lo que está pasando y cuál ha sido la incidencia de los feriados de carnavales en el aumento o decremento de casos. El día de hoy se han recuperado 1.299 personas, lo cual está bastante bien, más que en nuevos casos. Y en todo el tiempo que va la pandemia, un total de 183.833 recuperados. Activos 45.453. Decesos, el día de hoy 37. Ha bajado bastante, pero sigue siendo una cifra alta. Un total de 11.390 decesos en el país. De estos 37, pues, 18 son de Santa Cruz, o sea, prácticamente la mitad. Sospechosos 2.599. Acumulados 240.676. Descartados 423.000. En cuanto al tema de vacunas, les comento que no hay noticias aún cuando va a llegar el segundo lote de vacunas. Así es que, bueno, estamos esperando. No se viene anunciado para esta segunda quincena de febrero ya Pfizer, las de COVAX, otro lote de las rusas, incluso chinas, pero hasta el momento no. Revisamos el sitio de Bolivia Segura. ¿Hasta qué día lo tienen actualizado? Pues, lo tienen actualizado hasta el día miércoles, ¿no? Nuevas noticias. El gobierno invita a promover el bien común por encima de los intereses sectarios y llama a recuperar el juramento hipocrático. Bueno, esto debido al paro que se está cumpliendo estos días, al paro médico por la ley de emergencia sanitaria. Suma las alianzas para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Bueno, tengo entendido que instituciones, universidades, se están uniendo al Estado para realizar una vacunación eficiente y rápida en todo el país. Vamos a revisar cómo anda el tema de la vacunación a nivel mundial. De cada 100 personas, ¿cuántas dosis se han administrado en Israel? 81.78. Hay algunos problemas en Israel, hay alguna gente que no se quiere vacunar, pero un 81, prácticamente 82 de cada 100 personas ya está vacunada, ¿no? En Emiratos Aérabes Unidos 54.33, en Reino Unido 25.04, en Estados Unidos 17.26, Barain 15.48 y acá está Chile en sexto lugar, no, en séptimo lugar con 12.43. Entonces, dato de hace tres días, supongo que estos días ya ha subido, ¿no? Buscamos países de Sudamérica, Brasil está con 2.92 y Argentina ya no aparece. En cuanto a las dosis administradas, Estados Unidos sigue a la cabeza con 57.74 millones, China con 40.52 millones, pero el dato sigue siendo del 9 de febrero. La Unión Europea con 24.68 millones, Reino Unido con 17 millones, la India con 10.19 millones, Israel con 7.08 millones y Brasil está ahí en 1, 2, 3, en sexto lugar con 6.21 millones. Luego, Chile con 2.38 millones, que es dato también en febrero de 16. Y ya no aparece Argentina, nosotros estamos apenas con 10.000, ¿no? Como lo acabamos de revisar. Vamos a ver la situación del COVID-19 en el mundo el día de ayer, 404.248 casos ha subido. Bueno, carnavales se ha festejado en todo el mundo, ¿no? Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos, Estados Unidos en primer lugar con 27.896.04 millones. India en segundo lugar con 10.963.394 millones. En tercer lugar, Brasil con 10.030.626 millones. El Reino Unido en cuarto lugar con 4.095.187 millones. Y Rusia en quinto lugar con 4.071.407 millones. Países de Sudamérica que están cerca del top 10. En el 11, Colombia con 2.212.525. Y en el 12, Argentina con 2.046.795 millones. Nosotros estábamos en el puesto 52. Hemos ascendido un puesto. Pese a que ha bajado la cantidad de casos, pues hemos ascendido. Estamos en el 51 con 239.524 millones. Eso sí, estamos bastante lejos de Kazajistán, ¿no? Que está en el 50 con 254.712. Y estamos por encima de Croacia, que está en el 52 con 238.866. Vamos a revisar las noticias del día. Casos confirmados en todo el mundo. 210.349.428. Cantidad total de muertos 2.442.694. Y tenemos personas completamente vacunadas. 31.572.644. Cuando dice completamente vacunadas, significa que han recibido las dos dosis. Así es que ya tenemos este dato también. O sea, en todo el mundo ya se habría vacunado a una tercera parte de cantidad de casos totales casi. Ya hemos sobrepasado los 110 millones de casos en el mundo. Brasil superó los 10 millones de casos de COVID-19. La tercera cifra total más alta del mundo. Pero los datos que estamos manejando aún nos muestran 9 millones. Seguramente mañana van a actualizar y Brasil va a subir un puesto. Japón informó 91 casos de una nueva variante descubierta. La cifra de contagios semanales en todo el mundo fue la más baja de este octubre en la semana que finalizó el 14 de febrero. Israel prolongó las restricciones fronterizas dos semanas hasta el 6 de marzo. Y eso que en Israel vieron que ya prácticamente el 80% de su población está vacunada. Bueno, a seguirse cuidando les recomiendo pues que nuevamente el tema de carnavales se vivió. La gente creo que se descuidió un poco. Hay que tener cuidado. Y esperemos que de una vez lleguen las vacunas para que podamos tener más tranquilidad en el país.